Terry Roach nació en Inglaterra. Terry luchó en las décadas de los años 1960, 70, 80 y 90. Su nombre de luchador sería Terry Roach. Luchó en países como en Inglaterra, Alemania y Japón y en empresas como en IBB y New Japan Pro Wrestling. Se enfrentó a oponentes como a Dave Morgan, William Regal, Haruka Aigen, Steve Wright, entre muchos más. Además de ser luchador, Terry actuó en varias películas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.